Recuerdo cuando te conocí Recuerdo el primer beso Recuerdo esos bellos momentos Solo son recuerdos Esos bellos momentos Recuerdos marcados me dejaste aquí al lado Yo no quería perderte pero así me dio la suerte Tener simples recuerdos guardados aquí en mi mente En estos momentos estoy recordando en que metí yo la pata Para llegar a esto y comprendo no sé cómo salir de esto Y no es sencillo olvidar los labios de tu boca Y no es sencillo olvidar el aroma de tu ropa Solo son recuerdos Esos momentos bellos Esos días tan hermosos Solo se quedarán Como recuerdos 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 Momentos que nunca se olvidarán No se olvidarán No se olvidarán No se olvidarán No se olvidarán Siempre estarán en mi corazón Recuerdos Solo son recuerdos Solo son recuerdos Recuerdos Esos momentos bellos Esos días tan hermosos Solo se quedarán Como recuerdos 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 Momentos Que nunca se olvidarán No se olvidarán No se olvidarán Jamás Siempre estarán en mi corazón En mi corazón En mi corazón Son recuerdos Son momentos Que nunca olvidaré Siempre te tendré en mi mente Tu felicidad jamás te voy a olvidar Yo a diario estoy pensando en ti mi amor Recuerdo cuando te conocí En esta ocasión te digo que a pesar de todo lo que hayamos pasado Siempre estarás en mi mente Solo son recuerdos Recuerdo cuando te conocí Recuerdo el primer beso Recuerdo estos bellos momentos Solo son recuerdos Estos bellos momentos No quería hacer esto pero me obligaste a hacerlo Quedándome con fotos tiradas en la cámara Fingiste las sonrisas que eran solo para mí Estuviste todo el tiempo, no era por mí Sabías que te quería pero eso te valía Celosa y envidiosa pero así no te quería Aguantaba tus sermones ya ni que quien te controle Pero ese se acabó y lo nuestro terminó Hoy le doy gracias a Dios Tengo que admitir que no te he olvidado Todavía pensando en la esperanza Que regresarás a mi lado Ando desahuciado por casi tres meses Pensando en ti Soñando que conmigo hoy te digo Que no te he olvidado Pensando en aquellos recuerdos Yeah, ok Este es el chino 2014 Frases que matan producciones Junto a Eiko One Recuerdos Solo son recuerdos Esos bellos momentos Parejo ¡Ángel! ¡Gracias! Estís